El guión fue una de las cosas por las que dije que sí al proyecto porque me parece que es una aida de olla tremenda. Dejar que se vendiera una droga caníbal en vuestro instituto con tal de volveros populares. Hace un homenaje muy claro a las películas pues que las que hemos crecido de acción, aventuras, toques de humor. Voy a morir aquí, joder. Y zombies, claro, que algún zombie cae. ¡El pis del zombie es inflamable! Lo que me obligan a decir. Me flipa el tono, creo que es muy divertido, me lo he pasado muy bien leyéndolo. Es muy actual, es de jóvenes para jóvenes. Es muy llamativa, y es única, es una historia única. Todos los personajes están muy bien definidos. Todos tienen su punto más emocional y más de gamberro divertido. Fran me hacía muchas gracias. Fran ha sido un personaje muy divertido de interpretar porque creo que somos bastante distintos. Es un tío que tiene mucho morro y le echa pelotas a todo, pero realmente es un poco pardillo en algunos temas. Perdona, Gloria, una cosita. ¿Cómo que nunca olvidaré? ¿Qué quieres, que me quede un trauma de por vida? Que sí, que ya lo sé, que la de Dios se va a montar. Me interesa mucho la relación que tiene Fran con Yogur. Pues Yogur es un chico bastante friki. Quieren ser populares y eso les hace estar pensando continuamente cómo gustar a la gente de su instituto. Sea de la manera que sea y cueste lo que cueste. Solo queríamos eso y no lo conseguimos. O usamos problemas por culpa de la droga, pero nunca quisimos hacer daño a nadie. También quiere mucho a su hermana. Mi personaje es Miriam. Se descubre a sí misma que le gustan las chicas. Entonces está como en ese proceso de entenderse y de cambios. Es temporal, ¿vale? Tú estás cambiando, yo no sé lo que me pasa. La gente habla, tengo que prepararme, pero te prometo que pronto iremos de la mano. Mi personaje se llama Rafa y es todo lo contrario a mí. Rafa, tan mal gusto crees que tengo. Él, por ejemplo, físicamente es un forzudo. Yo como persona, como Jordi, aunque soy muy presumido, nunca he intentado tener músculos porque no lo voy a conseguir. Oye, ¿por qué me coges de la cintura? ¿Por qué me coges de la cintura? ¿Por qué me coges de la cintura? Y ahí está el reto. Pues a través de la voz, parecer otra persona. Bueno, pues Paloma es una chica que para mi gusto tiene como un cacao mental muy fuerte. que es popular, pero realmente tampoco quiere ser popular. O sea, mucha personalidad, pero quizás no la desarrolla por el entorno en el que está. Mi personaje es Jonas, es un DJ de moda. Pero recordad, si habéis tomado una de estas pastillitas, debéis seguir las tres normas a partir de la puta última campanada. Lo contratan para una fiesta de fin de año en un instituto. ¡Feliz año nuevo! ¡Mierda! ¡Mi escopeta! Ha quedado muy bien. Marchando. Fuego apagado. Nos vamos al sótano. Fuego apagado. Nos vamos al sótano. Ese personaje yo lo encuentro una falangista, ¿sabes? Un poco femenina, lo que ahora llamamos salir del armario, muy reprimida, pero con un potencial masculino muy grande. Estos han intentado que deje mi puesto. ¡Ja, ja! De aquí no me voy sin mi finiquito. ¿Hola? Perdón, es que está ahí en el mostrador. Joder, ni le veía. O sea, mi presencia aquí tiene cero interés para nadie. Ayer me bebí media botella de tequila. Mira, me baila la lengua y todo. Señora, que soy valenciana, además, que yo no le hago feos a nada. ¡Oh! ¡Yo! ¡Señora! Madre de Dios, ¿cómo sabe esto? Interpretarme a mí mismo. Es que, con el ego que tengo, es un regalo. Es el único personaje que satisface mis expectativas. ¡Buenas chavales! Aquí Castelo. No sé si tenéis planes para Nochevieja, pero os invito a una fiesta secreta que os va a dejar locos. Si queréis saber dónde es el Sarao, tenéis que seguir en redes a vuestros compañeros del Instituto Bellavista, Fran, y al otro, al Bifidus, y ellos... ¡Ah! Sí, sí, perdón. ¡Fran y Yogur! Sonidos de zombi, toma tres. Yo creo que ya está, chicos. Bueno, a mí el terror es un género que siempre me ha encantado. Paloma, suelta el bisturí. Paloma, suelta el bisturí. Eh, suelta. Llama muchísimo la atención y, aparte, te permiten desarrollar historias loquísimas que, encima, en audio, pues, tienen todo el sentido. Perdona, seguro que no va a salir la sierra disparada y me va a degollar como un gorrino. Tiene que ser muy bien realizado para llegar al público y que le guste. Yo empecé hace años a adentrarme en esto cuando hice mi trabajo como agente malder en Expediente X, y desde entonces la verdad es que se me ha relacionado mucho con histerio, zombies, género de terror. Yo soy un cagueta que lo paso mal mirando películas de terror o de zombies o de donde haya sustos y tal. No lo sé, pero... ¡Pero vienen más! Joder, poder hacerlo y estar en la trastienda de todo esto es bastante divertido. ¿Querrán seguir de fiesta? Son zombies jaraneros. Tengo una pesadilla recurrente de que todo el mundo en mi entorno se vuelve zombie. Y mi obsesión en la pesadilla es volverme zombie y como ¿qué pasa cuando te vuelves? Cuando veo yo esos seres tan feos, tan deformes, ni vengo muy abajo porque entonces digo ¿a dónde vamos? ¿Hacia otro infierno? ¿Vamos a otro lugar más espantoso que este? Por eso a mí no me gustan mucho los zombies. Bueno, pues este es un oficio muy antiguo, es un oficio desde que el cine existe. Cuando tú ruedas una serie o una película, a lo largo del tiempo pues la querrás vender fuera, al extranjero. Y a esa serie habrá que doblarla. Todo lo que se ha rodado, los sonidos que hay alrededor de los personajes suelen perderse, ¿no? Necesitan una banda de sonidos limpia, sin diálogo, para poder doblarla. Por otro lado también, todos los sonidos que el micrófono de sonido directo no ha podido captar, nosotros nos ocupamos de reforzarlos. Nosotros siempre seguimos una imagen para sincronizar con la imagen, pero en este caso que es una cosa similar a la radio, pues tienes que ir oyendo los diálogos y en función de lo que oigas de los diálogos y el sonido que oigas de referencia, pues tú ya vas concretando y haciendo pasos o movimientos. Yo siempre empiezo haciendo todos los pasos de la secuencia. Luego, después de los pasos, hacemos el sonido de los ropajes, los movimientos de los personajes, y luego ya los objetos concretos que muevan, subida de escaleras, bajada de escaleras, caída de cuerpo, unas simples cadenas, caballos, un ambiente de bar, por ejemplo. Es muy difícil para mí conseguir concentrar toda mi intención en la voz. ¡Vamos, corre! Tienes los personajes tal cual los creas en tu mente, ¿no? El reto era cómo trasladas eso estando en esta sala. Y me he dado cuenta de que sigue siendo un trabajo muy físico. No se puede hacer totalmente como sentado en una silla. Requiere de acción igual que estas escenas. Es un mundo para mí un poco desconocido. Solamente con la voz hacer todo ese dibujo interpretativo, ¿no? ¡Corred! ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad que he terminado como... ¡Wow! Ha sido bastante intenso. Kelly y yo vamos a las cámaras de la garita de seguridad a controlar que no se escape ningún zombie. Me pongo en la situación de ir, por ejemplo, en el AVE y estás yendo a Barcelona y estás escuchando una serie. Con tu propia imaginación, cómo es la cara de esos personajes. Que a mí siempre me han flipado las ficciones en audio porque se parecen un poco más a los libros. En tu cerebro la producción es infinita. O sea, puedes imaginarte lo que quieras. Tienen muchísimo sabor, tienen muchísima personalidad, te metes muchísimo en la historia. ODIBOL ESTUDIOS PRESENTA ADOLESCENTES DE DADA FILMS UNA PRODUCCIÓN ORIGINAL DE ODIBOL DADA ODIBOL ESTUDIOS IDAD DE ODIBOL ESTUDIOS ¡Gracias!